¿Qué tal? Buenos días, compañeros, allá en los estudios. Por supuesto, amigos televidentes que están pendiente de noticiero Hechos AM. Por supuesto, vamos a hablar sobre la información de lo que ha sucedido en las últimas horas. Con respecto a esto, vamos a hablar sobre las capturas que realizó Fiscalía General de la República en conjunto de la Policía Nacional Civil tras una orden que recibió las autoridades de seguridad pública. Hay que destacar que este operativo se desarrolló en la zona paracentral de nuestro país, donde fue girada desde Zacatecoluca o desde el Departamento de la Paz para lograr la captura de varias personas, varios grupos terroristas e incluso también miembros de esta estructura quienes son líderes y que participaban también en poner en zozobra y miedo a la población salvadoreña. Al menos es lo que dicen las autoridades con respecto a estas capturas, ya que a estas personas se les está relacionando el delito de homicidio, también el delito de robo, agrupaciones ilícitas y otro tipo de delitos por los cuales se les dio persecución y por lo que las autoridades han anunciado que se ha logrado la captura de más de una decena de personas. Vamos a escuchar a continuación detalles por parte de Fiscalía General de la República, quien dio y fue parte de este operativo girado en las últimas horas para capturar a más de una decena de personas. Escuchemos. En esta ocasión estamos desarrollando un operativo donde estamos golpeando a la pandilla ANS, específicamente a tres clicas delictivas de esta estructura criminal, siendo específicamente la clica Miraflores, la clica Centrales y la clica Viroleños Locos Salvatruchos. En esta ocasión la Fiscalía de Zacatecoluca giró 28 órdenes de detención administrativa en contra de estos miembros de estructuras criminales por los delitos de proposición, conspiración para cometer el delito de homicidio, proposición y conspiración para cometer el delito de extorsión, ocho casos de extorsiones precisamente cometidas y también para algunos delitos relacionados con actividades relativas a las drogas y todo por agrupaciones ilícitas. Bueno, ya escuchamos en las, bueno, los detalles de Fiscalía General de la República, quien fue parte también de los operativos que realizó la Policía Nacional Civil para lograr la captura de tres líderes de grupos terroristas, en este caso en la zona paracentral del país, mencionar que también las autoridades hablan que con estas investigaciones que ellos realizaron previo a las capturas, se ha permitido determinar que son más de treinta víctimas las afectadas a causa de las amenazas de estas personas, amenazas que ellos recibían por la por la situación de la renta o también amenazas por otro tipo de delitos o circulación de esos lugares donde ellos tenían prácticamente controlado las zonas de, bueno, en este caso la zona paracentral del país y de esta forma las autoridades pues tratan la manera de desarticular estos grupos delictivos, no solamente con objetos que ellos puedan portar para cometer los delitos, sino que también para poder evitar de que puedan poner en temor a la población salvadoreña, es parte de los operativos que continúan realizando su vacu, el régimen de excepción. Así es, Dani Guarita, parte de los, del trabajo que está realizando las autoridades del gobierno, la Fiscalía General de la República que continúa ordenando estos allanamientos en diferentes puntos del país y tal como tú lo dijiste, van enmarcados estos procedimientos bajo el régimen de excepción que cada día suma más personas detenidas, personas que supuestamente están vinculadas en diferentes delitos según las autoridades. Dani Guarita, muchas gracias por este reporte. Perfecto, buen día compañeros, pendiente de más enlace que vamos a estarle brindando más adelante.